El mensaje que yo puedo dar a la población hondureña es el siguiente. Yo lo voy a decir como pasa en otros países. Yo lo que voy a decir, me voy a referir con un mensaje claro a todas las víctimas de los gobiernos anteriores que fueron atemorizadas, que fueron manipuladas, que tenían terror y que muchos se vieron obligados a hacer o permitir actos de corrupción. También esta es una herramienta para que puedan librarse de acusaciones que solo van a los de abajo y no a los de arriba. Con la ley de colaboración eficaz, lo que va a ocurrir es que todas esas personas que fueron inclusive amenazadas con ser despedidas, de este mismo Congreso, de este mismo Congreso, personas que fueron amenazadas con ser despedidas, ahora cuando nosotros aprobemos esta normativa, van a poder colaborar para que el Estado de Honduras pueda hacer justicia, justicia con los cabecillas y no con la gente de abajo que es la que al final paga los platos rotos.